Nosotros nos sentimos orgullosos de este curso porque realmente es un curso muy bueno y esto le da realmente la categoría que merece porque mucha gente pensó o no apostaba a este nuevo curso y es un curso que realmente vale la pena, se aprende mucho, muy buen nivel de educación, de productos que se hacen, las producciones, realmente de gastronomía tanto local como internacional, está muy bien. Y las visitas que recibimos también son realmente un lujo. Es muy importante para nosotros como instructores y también para los alumnos brindarles esto de forma gratuita, que venga gente que los motive, que los inspire, que saben que de acá salen con una buena formación, porque es apto para todo público, apto para todo, para el que quiera desde los 18 hasta, no hay límite de edad, el que quiera aprender, así que estamos muy contentos. Una gran satisfacción de saber que Cristóbal pudo visitar nuestra cocina, ver nuestras instalaciones, conocer lo que nosotros hacemos y mostrarles nosotros nuestro trabajo también porque ellos están trabajando, si bien estamos haciendo las jornadas, pero a su vez ellos muestran el trabajo que aprendieron durante este tiempo que están en la cocina. Tento estar acá, en San Luis y en la UPRO especialmente, ¿no? Estuve casi engañado viniendo de acá porque no sabía que era tan prestigioso y tan bien armado la parte de formación profesional, que para mí es fundamental. Yo soy hijo de la educación pública y mi formación profesional en Francia ha sido la misma, así que me veo un poco emocionado encontrándome con las personas que están dando cursos, y los alumnos también, y las instalaciones que son de primera línea. Realmente estamos muy contentos de que hayan aceptado nuestra invitación. La verdad que es un honor para nosotros que Cristóbal Criboni se presente en nuestra institución, y bueno, y de alguna manera representa la importancia que tiene para nosotros, por un lado la jornada de puertas abiertas, donde tratamos de mostrar las instalaciones, y todo lo que nosotros podemos brindar como institución. Y por otro lado, bueno, motivar a nuestros alumnos y decirles que específicamente este curso es muy importante para nosotros, que este curso va a tener continuidad en el tiempo, que vamos a seguir apostando y que probablemente ampliemos para aumentar la capacidad de alumnos. Gracias.